Y bajo ningún concepto vamos a permitir eso aquí en la ciudad de La Vega. Las bocinas fueron incautadas y son enviadas al magistrado de medio ambiente. Allá se tomarán los correctivos del lugar. Los operativos no terminan nunca. Nosotros mientras estemos aquí aportados en esta plaza, vamos a continuar en eso. Todo aquel que tenga música a altos decibeles, perturbando el sueño y la paz ciudadana, van a ser incautadas y llevar al organismo correspondiente. Gracias.